Hola a todas y todos y feliz jueves. Hoy te hablaré sobre un dato curioso que leí hace unos días, sobre la creatividad en el frío y en el calor. En un estudio de 2014, los investigadores descubrieron que las personas a las que se les daba una taza caliente de té o que estaban en una habitación con una temperatura alta, eran mejores en dibujo creativo y pensando en ideas de regalos para otras personas. Por otro lado, los que estaban pasando frío eran mejores en idear nombres nuevos y en la identificación de metáforas. Te menciono algunas metáforas cortas en español. Por ejemplo, la nieve en sus cabellos habla de su sabiduría. La nieve es decir las canas. Otro ejemplo, el sueño eterno nos espera a todos, o sea, la muerte. Y si te pones muy romántico podrías decir déjame probar la miel de tus labios. Madre mía, cuéntame qué piensas de este estudio. Hasta la próxima.